Esta joven enterró a su bebé sin vida en el patio trasero de su casa después de ir a su baile de graduación. Por meses, nadie supo que la joven de 18 años, Brooke Skylar Richardson, estaba embarazada. El estómago apenas y se le notaba cuando utilizaba su ajustado uniforme de porristas, incluso durante la primavera cuando utilizó bikini. El ajustado vestido rojo brillante que utilizó en su graduación a menos de dos días de dar a luz, el 7 de mayo del 2017. Incluso entonces, para el momento, nadie más que la chica y su ginecólogo sabían que ella estaba embarazada. Por muchísimos años, Brooke había sufrido de trastornos alimenticios y cuando comenzaron a notar que ella estaba subiendo de peso, ellos lo que pensaron fue que ella se estaba sintiendo cómoda con su cuerpo y que por eso estaba aumentando de peso. Incluso sus amigos dijeron de que por fin ella había conocido un buen chico que no se estaba preocupando por su apariencia. La madre de Brooke, al ver que su relación con su novio progresaba, decidió llevarla al ginecólogo. Fue en esta cita cuando ella se enteró de que estaba embarazada. Se cuenta de que cuando ella se enteró de que estaba embarazada, se echó a llorar y le dijo al doctor que ella no podía tener a su bebé y que tampoco podía contarle a nadie sobre su embarazo. Ni siquiera el padre del bebé sabía que ella estaba embarazada. De acuerdo con el doctor, para el momento en que ellos se enteraron de que ella estaba embarazada, ella solamente le quedaban 10 semanas de gestación. Pero esto no era cierto porque ella ya realmente tenía 37 a 39 semanas de embarazo, pero el feto era muy pequeño. Fue entonces cuando 11 días después, Brooke da a luz. Parte 2. Esta chica enterró a su bebé en el patio trasero de su casa luego de ir a su baile de graduación. Parte 2. Como le estaba diciendo, Brooke no quería que su ginecólogo le dijera a nadie que ella estaba embarazada. Y 11 días después de esa cita, el ginecólogo da a luz, sola en el baño de su casa. Dice que el bebé nació pálido y sin vida, que el cordón umbilical no estaba unido a la placenta, que el recién nacido no respiraba. Cuenta que pasó horas meciendo al niño. Brooke cuenta haber tenido al niño en sus brazos por horas esperando a caer a los ojos o se moviera, pero esto nunca pasó. Entonces, ¿cómo es que se descubre que este bebé nace y que está enterrado en el patio de su casa? Brooke decide regresar al ginecólogo después de ese verano. Y le contó al doctor todo lo que había pasado. Así que el doctor decide reportar este incidente a la policía. Entonces, cuando todo esto explota, todo el mundo se pregunta cómo fue que este bebé nació sin vida. Pero luego de hacer los exámenes pertinentes, no se puso a determinar la causa. Así que decide inculpar a la chica. Se dice que Brooke, al momento de testificar, le contó a su madre que agarró una pala del jardín de la cochera y fue al otro lado del amplio patio que tenía en su casa, que fue donde cago un hoyo entre dos pinos y enterró al bebé. Incluso su madre dijo que era muy difícil creer que tuvo un nieto que nunca iba a poder abrazar. La chica enfrenta cargos de haberle quitado la vida sin voluntad al bebé, poner en peligro a un niño, alterar evidencia y abuso del bebé físicamente. Su abogado dijo que esta chica, para el momento en que esto pasa, solamente tenía 18 años, estaba recién graduada, que no la podíamos culpar por las decisiones que tomó, porque ella quería ir en la universidad, comenzar una vida nueva. Pero quiero que ustedes, de verdad, me digan qué piensan ustedes de este caso y de lo que ella hizo. Story time de cuando una clienta me quiso quemar en redes sociales porque, según ella, los tratamientos que se estaba haciendo conmigo no le habían quitado 10 años de encima. Parte 1 Vamos a comenzar diciendo de que esta clienta vino referida por otra clienta, que ya yo llevaba atendiendo por más de un año. Ella un día me escribe y me dice, mira, me encanta lo que hiciste con fulana de tal, tiene la piel hermosa, le ha cambiado mucho la piel desde que se trata contigo y yo quisiera también conseguir esos resultados. Yo le digo que claro que sí, que ella puede venir a mi estudio, podemos examinarla y ver qué tipo de tratamientos necesita ella. Porque recordemos que todas las pieles son diferentes y se comportan de manera diferente. Cabe destacar que esta clienta tenía 50 años y tenía una piel de una persona de 50 años. Tenía líneas de expresión, poros muy abiertos, textura, también tenía manchas. Pero yo le expliqué que todo esto se podía mejorar, no iba a ser súper rápido, pero que definitivamente podíamos conseguir una mejoría. Para este punto habían pasado como tres meses desde que ella iba conmigo a hacerse tratamientos. Y yo le escribo para hacer su cuarta cita. Y es entonces cuando ella me dice, ya no voy a ir más contigo porque tú eres una estafadora. A mí me dijeron que si yo iba contigo a hacerme tratamientos, me ibas a quitar 10 años de encima. Comenta para parte 2. Story time de cuando una clienta me quiso quemar en redes sociales porque según ella yo no la había quitado 10 años de encima con los tratamientos que le estaba haciendo. Parte 2. Como les estaba diciendo, yo le escribo para hacer su cuarta cita conmigo. Y es entonces cuando ella me dice a mí que ella no va a ir más conmigo porque yo soy una estafadora. Que ella nunca vio los resultados que había tenido su amiga. Que se veía de 10 años menos. Que ella no podía seguir pagando mis servicios sin ver resultados. Y es entonces cuando yo le digo que esto es un tratamiento progresivo y que yo era esteticista pero que tampoco yo podía hacer milagros. Que sí, que todas estas cosas que ella veía como problemas se le podían mejorar, pero no solamente con tres tratamientos. Esta señora se enojó y me dijo que me iba a publicar en Facebook porque yo era una estafadora. Que yo le había robado su dinero porque yo le había prometido que le iba a quitar 10 años encima y que no había cumplido mi promesa. Cabe destacar que ella sí lo publicó en Facebook y yo tuve que salir en mis redes sociales desmintiéndola y hasta la clienta por la que ella venía referida me escribió disculpándose por su comportamiento y que le tuvo que explicar a la señora que ella tenía mucho tiempo viniendo conmigo y por eso ella obviamente había tenido buenos resultados. Que no fue de buenas a primeras. Esta historia obviamente no es mía, ya saben de quién es así que dejen sus comentarios de qué piensan ustedes de este tipo de personas. Yo quiero abrir debate sobre algo. Quédate escuchando hasta el final para que me des tu opinión. Hoy hablé con una amiga. Hace tiempo esta amiga y la amiga de mi amiga tuvieron un problema. La verdad yo no sabía de qué se trataba este problema. Yo asumí de qué se trataba este problema. Resulta que la amiga de mi amiga estaba casada. Está casada. Y pues ellas eran súper amigas y la amiga de mi amiga le propone hacer un... Con el esposo y con ella. Y tener algo así como que una relación abierta. Cabe destacar... Cabe destacar que para ese momento mi amiga estaba recién divorciada. Y la amiga de mi amiga le dijo como que tú tienes que soltarte. Tienes que vivir la vida. Voy a utilizar este lápiz de NYX para rellenarme mi cejita. De esto les voy a subir story time pero quieren saber qué piensan. Entonces mi amiga acepta tener esta relación con esta pareja. Y ellos comienzan a tener esta relación de tres. Resulta que pasa el tiempo y mi amiga, ella me cuenta, ella me cuenta que se comienza a sentir un poco sofocada en esta relación que ellos tenían. Porque su amiga quería como que hicieran todos juntas. Y ella no tenía como su vida individual. Ella de hecho se había alejado de sus amigos, de su familia, de todo el mundo por esta relación que ellos tenían. Pasa el tiempo y mi amiga se enamora del esposo de su amiga. Sabiendo que todo esto comenzó como un juego. Así que ella comienza a verse con el esposo de su amiga a solas. Ella me dice que esto solamente pasó por un mes. Y me cuenta que ella se comenzó a sentir muy mal porque de verdad ella apreciaba mucho a esta muchacha. Entonces ella decide contárselo. Este video lleva para dos minutos así que vamos para la parte dos. Dos. Parte dos del debate del video anterior. Como les estaba diciendo, ella aceptó este tipo de relación. Al pasar el tiempo ella se enamora del esposo de su amiga. Y ellos comienzan a salir a solas. Ella se siente mal y le cuenta a su amiga lo que está sucediendo. Que comenzó a salir con su esposo a solas. Resulta que la amiga de mi amiga decide hacerse la loca. Y le dice que ella no va a dejar de ser su amiga por un hombre. Siendo ese hombre su esposo. Y que ella quiere que sigan siendo amigas. Pero ¿qué es lo que sucede? De que ella mi amiga estaba tan involucrada y tan metida con este hombre. Que ella no quería seguir con la relación y ella quería que ellos siguieran su relación como esposos. Y ella saliéndose. Resulta de que la amiga de mi amiga le sigue insistiendo de que pueden seguir siendo amigas. Pero mi amiga no quiso. Pero ya, a mí se me había olvidado contarles que estas dos mujeres, o sea, mi amiga y su amiga trabajaban juntas. Y el negocio era de la amiga de mi amiga. Así que mi amiga decide retirarse y renunciar. Y es entonces cuando ella renuncia que el esposo de la amiga de mi amiga la va a buscar. Y le dice que quiere estar con ella. Y no con su esposa. Obviamente después de esto pasaron un millón de cosas. Cosas que van a ver en el storytime porque se pone heavy brujería y todo. Y yo lo vi con mis propios ojos, amiga. Vi las pruebas. Yo quiero que ustedes me digan qué piensan ustedes de esto. Ustedes creen que fue culpa del hombre, culpa de mi amiga. O que fue culpa de la amiga de mi amiga. Que estuvo, ya sabemos, de acuerdo con todo lo que pasó entre ellos. Y que mi amiga, bueno, al final ella ha decidido retirarse porque ella se había enamorado. Voy a destacar que todo lo que pasó después fueron amenazas y cosas así. Que llegó a policía y demás. Así que las leo en los comentarios a ver qué ustedes piensan sobre este tema. Y voy a subir el storytime, claro que sí lo voy a subir. 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 Sí lo voy a subir.